Luego de que se sepa el sanguinario crimen de Cecilia a manos de la familia piquetera K e íntimos del gobernador Capitanich, los Sena, el crimen despiadado de Cecilia, indignó y enfureció a la mayoría de la sociedad chaqueña. Tanto indignó este crimen que muchos chaqueños empezaron a pedir que este domingo 18 de junio la mayoría de la sociedad no vaya a votar a las elecciones, ya que en el Chaco este domingo 18 se llevan a cabo las PASO y a este pedido de no ir a votar, el gobernador Capitanich lo tomó a su favor. ¿Y por qué el gobierno de Capitanich indirectamente está apoyando de que los chaqueños no vayan a votar? Porque a Capitanich les sirve que la clase trabajadora y la clase media chaqueña este domingo no participen de las elecciones, ya que así se asegura que los únicos que vayan a votar este domingo serán los grupos piqueteros que responden a él y todos aquellos que reciben dádivas del Estado. Y así Capitanich se aseguraría un triunfo contundente. Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa... ¿Querés hacer algo para que cambie la realidad del Chaco? ¡Andá y votá! No tenés excusas. Este domingo, por primera vez en la historia del Chaco, vas a tener la posibilidad de eliminar a la mafia de Capitanich y de los Sena con tu voto. No podés regalarle otro triunfo electoral más a Capitanich y a los asesinos de los Sena. Asesinos que van a aparecer en la boleta del quillerismo este domingo. Las mafias en el Chaco se tienen que terminar. Otra cosa, este domingo vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en el Chaco y también vamos a estar muy atentos a los piqueteros que van a ir a votar. Por eso te pedimos que si ves a uno en tu escuela, lo filmes o le saques una foto. Por favor no dejemos que la mafia piquetera vuelva a caminar tranquila por las calles del Chaco. Será justicia. Así que si me quieren apoyar, si quieren realmente apoyarme, por favor hagan que la impunidad, que la puta impunidad que hay, piérdatelo a mi hijo. Es lo único que les pido. Y si no, listo. No hay más marcha para mí, no hay más nada para mí. Porque entonces quiere decir que sí, estamos con vos, estamos con vos, pero después hacen exactamente lo mismo y esta provincia y pasan exactamente igual. Ojalá no te rindas, que esto vuelve a empezar, ojalá que resistas, ya de a poco se irá.